Buenas, vamos a ver, este vídeo no tiene ningún propósito, no es un gameplay ni nada de eso, es básicamente para confirmaros y también es una prueba para ver cómo funciona el audio, cómo funciona, bueno, cómo se ve gráficamente, bueno, como podéis ver aquí tengo los Sims, tengo el GTA, tengo, bueno, diversos juegos que voy a utilizar, tengo el Minecraft, bueno, un poquillo, un poquillo pienso. Pero eso es un pequeño segmento. También tengo este juego que es el State of Decay, ¿vale? Mi inglés no es que sea el mejor, ¿vale? Pero algunas palabras sí que sé decirlas en inglés, hello. Este juego es de Zombies, bueno, a lo mejor ya lo conocéis, pero bueno. Y varios juegos que se van a ir añadiendo. También jugaré a la PlayStation, jugaré a FIFA y todo eso. Tengo pensado hacer como un modo campaña que sea para, bueno, un modo campaña de qué hubiera pasado si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona. En plan, en plan, yo seré el manager y, bueno, eso. Y, bueno, tengo distintos mods. Hay un servidor que vamos a utilizar, un tipo de roleplay, pero de Minecraft. También he pensado y estoy preparándoles por ahora un proyecto en hacer una serie de roleplay, pero eso ya en GTA V, ¿vale? Hacer un servidor de roleplay en GTA V. Y eso, este vídeo no tenía ningún propósito en concreto, pero era solo para comentaros eso. Que pronto volveré a subir vídeos como al pedido. Bueno, es que en realidad nunca he subido vídeos constantemente, así que, bueno, eso. Que voy a, este verano, intentaré subir vídeos constantemente y eso, que vendremos a full.